¡Ah! ¡He luchado con todas mis fuerzas para sobrevivir porque sé lo que nos espera al final! ¡Sólo los cuida! ¡Clan del Cuervo! ¡Despedidos de vuestras vidas! ¡Avanzad! ¡Hacia vuestra perdición, si os atrevéis! ¡Tu padre ha muerto, Gorm! ¡Ya ha pagado su deuda! ¡Abre las puertas y no te mataremos! ¡Púdrete, matalobos! ¡Arqueros, apuntad! ¡Cuervos! ¡Sin piedad! ¡Arqueros, disparad! ¡Tíralos de la muralla! ¡Hacia la gloria! ¡Hacias! 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 ¡Sin piedad! ¡Nos estamos allá! ¡Hacias! ¡Jajaja! Yo, 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 yo. ¡Din está con vosotros! Puntos, ¿entendidos? ¡Din! Se ha hecho fío solo esto. Que no me acostumbre o... A ver, que no me hace. ¡Vamos! ¡Nope! ¡Que huyan! ¡Tu destino es recinto! ¡Sin paciencia, buscamos los espacios! ¡Decapitadlos! ¡Y derramad su sangre! ¡Bueno! ¡Esos cobardes se esconden detrás de otra muralla! ¡Adelante! ¡Rivor! ¡Gorn huye hacia la casa comunal! ¡Ay, por culo! No va a salir tan rápido. ¡Tus ansias de venganza te han hecho predecible! ¡No eres más que la sombra de tu padre, Gorn! ¡Débil e inepto! ¡Y tú saldrás de aquí convertida en cenizas al viento! ¡No! ¡No! El cobarde de Gorn huye. Hoy su padre muere dos veces. ¡No! 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 ¡Y tú saldrás de aquí! ¡Ey Gorn! ¡Hemos vencido! ¡Deja que huya ese cobardes! ¡No! 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 Vale. Ha escapado. Ha huido al norte, al dominio del rey Harald. Pues deja que huya ese lechón magullado. Su padre ha muerto, lo mismo que su clan. Somos los amos de Ritjafilke. Un cachorro desdentado será un lobo peligroso. Calla, Eivor. Y escucha. Has reparado tu honor. Disfruta de esta noche victoriosa. Mañana la celebraremos. Tienes razón, hermano. Tú siempre la tienes. Guthorn, informa de nuestra victoria a tu sobrino, el rey. Ya lo es, el Sigurd. Estará más que satisfecho y se asegurará de reservaros un lugar de honor en su aldi, en Al Rekstar. Dile que allí estaremos, triunfantes y entonando cantos de victoria. Haz compañía a los reyes y pronto tendrás tu propia corona. Si así lo hilan las Nornas. Quédate aquí y saquea cuanto puedas. Yo informaré a padre de nuestra victoria antes de que parta hacia el Aldin de Harald. Lo sé, Sigurd. En otra ocasión. Vale. ¡Sí! 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 ¡Suscríbete! 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 No, ves Ah No, ves 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 No, ves